Con su permiso, Presidente. Quisiera dejar muy en claro cuál es la posición de la legislatura y del Congreso en este tema. No estamos, el Congreso como institución, como uno de los poderes, no está para juzgar la calidad del servicio del transporte público en determinado municipio. Eso le corresponde a los ciudadanos de ese municipio y me parece que está suficientemente claro qué es lo que piensan los ciudadanos. Tampoco estamos para asumir funciones que exclusivamente le competen a los regidores del cabildo de ese municipio, que son los que tienen que evaluar como autoridad, como portadores de la facultad para este tipo de concesiones, tienen que evaluar los servicios que prestan estas empresas de transporte. Para lo que sí estamos es para evidentemente alertar, porque como se ha dicho aquí, pareciera ser dar por un hecho consumado esta prórroga en el transporte, cuando esta legislatura no se ha manifestado al respecto, simplemente porque no ha tenido los documentos y lo único que tenemos son las diferentes notas que han aparecido en los diferentes medios de comunicación y expresiones válidas de ciudadanos cancunenses. Esta legislatura ha sido muy abierta, aquí hemos autorizado al municipio en cuestión, al municipio, al cabildo de Benito Juárez, la solicitud que hizo en la concesión del servicio público de alumbrado público y después de analizar de manera respetuosa, terminamos validando esta decisión del ayuntamiento de concesionar este servicio. Igual con el ayuntamiento de Cozumel, hace algunos días, después de dilucidar cuál era la verdadera facultad del Congreso, si bien no tuvimos que llegar a una aprobación, porque no era la competencia, quedó establecido del Congreso, pero hicimos esta parte, que era analizar la solicitud que nos envió el municipio de Cozumel y así con los municipios que han hecho como parte de este equilibrio de poderes y como parte de la facultad de la legislatura han hecho llegar aquí sus leyes de ingresos, sus modificaciones a sus valores catastrales, algún derecho por ahí que se aprobó. Esa legislatura, sin más que revisar la legalidad, sin asumirnos en una función que no nos corresponde, que sólo le corresponde en este caso a los integrantes del cabildo, hemos dado nuestro visto bueno a todo lo que ha pasado. Por eso, lo platicamos hoy por la mañana, estamos extrañados de que en esta ocasión pareciera que la legislatura no tiene, como se dice coloquialmente, Belén de Nantier, y sí lo tiene porque así lo establece la ley. Pero miren, hoy entra en vigor la ley de movilidad y eso sí también llama nuestra atención y preocupa, porque los actos que se empiezan a emanar a partir del día de hoy tienen que ser regidos bajo la nueva ley de movilidad. Y me parece de poco tino el establecer una renovación antes de que entrase la ley de movilidad, es decir, lo que sucedió hace unos días en Benito Juárez. Porque miren, y eso es muy importante que lo sepan los ciudadanos, uno de los temas que contempla esta nueva ley, y me voy a permitir leer el artículo 99 de la ley de movilidad. Cuando los ayuntamientos de los municipios del Estado concesionen a particulares la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, de autobuses urbanos, deberán asegurarse que el concesionario destine una cantidad suficiente de unidades para prestar el servicio de transporte público escolar de manera gratuita a los estudiantes de las escuelas del sector público de nivel primaria del municipio que corresponde. Se entenderá por transporte público escolar, artículo 100, el destinado al transporte de los estudiantes inscritos en planteles educativos del sector público, desde el paradero más cercano a sus domicilios al paradero más cercano a sus centros de estudio y viceversa, dentro de los límites del territorio municipal de nivel primaria, y se regulará de conformidad con el reglamento que para tal materia emita el ayuntamiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que este adelanto que se ha dado, se estaría brincando esta normatividad, es decir, estaría dejando sin efectos por los próximos 10 años sin la posibilidad de que los niños y las niñas que radican en ese municipio de Benito Juárez y que van a las escuelas públicas, es decir, a las primarias, se queden sin la oportunidad de tener un transporte gratuito, un transporte seguro. Y eso me parece que es verdaderamente grave, porque será la manera de darle la vuelta a una nueva ley de movilidad que precisamente ha buscado beneficiar al ciudadano y en este caso, proteger la integridad y garantizarles un transporte seguro, gratuito, a los niños y las niñas que van a las primarias públicas en el municipio de Benito Juárez. Sin prejuzgar nada, únicamente la legislatura está pidiendo, como ya está por concluir este periodo de ese ayuntamiento, que remita a la brevedad la información correspondiente para que siga su trámite, es decir, una vez aprobada esta ratificación, renovación, hasta que tengamos los documentos podremos saber exactamente qué fue lo que aprobaron, siga su trámite y venga a este Congreso para que este Congreso decida en consecuencia si ratifica o no. No, no lo estamos adelantando y no lo estamos juzgando previamente. Solo requerimos de esa información. Es cuanto, Presidente. Gracias.